¡Hola, hola amigos! Bienvenidos al canal de Recetas S.S.L.J.S. Hoy vamos a preparar un delicioso ajíaco de Oyuco. Les invito a que me acompañen hasta el final del video. Suscríbanse, danle like, comenten y compartan para más videos. Acompáñenme presentando nuestros ingredientes que vamos a utilizar para nuestro ajíaco de Oyuco. Tenemos acá un kilo de Oyuco ya sancochado. Lo vamos a sancochar, ramitas de culantro, ají amarillo, ajos, pimiento y comino, pimentón rojo, cebolla, queso, 5 papas amarillas sancochadas y leche. Esos son todos nuestros ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Y sal al gusto. Comencemos con la preparación. Acompáñenme preparando. Como les dije ya tengo ya el Oyuco ya lavado o sancochado. Y una vez la sancochada del Oyuco vamos a volver a lavarlo. Vamos a quitar las cascaditas que tiene encima. Y luego vamos a poder aplastar o machacar nuestro Oyuco de esta manera. Si tienen un aplastador como de papa lo pueden hacer, lo pueden aplastar con eso para que se les sea más fácil. Pero mientras está caliente mucho mejor para que lo aplasten y se hagan como la masa, ¿no? Para hacer el ajíaco. Porque si no se pone un poco duro así que hay que hacerlo rápido mientras está caliente. Comencemos acá lo demás que ya hemos machacado nuestro Oyuco. Lo que ya está aplastado. Comencemos a seguir aplastando un poco más hasta que nos quede perfecto. Como para la caos o algo así, ¿no? Vamos a ir aplastando el Oyuco. Y las papas también las vamos a aplastar de igual manera. Acá tenemos las cinco papas amarillas. De preferencia que sea papas amarillas o papas arenosas. Si no encuentran papas amarillas, ¿no? Tenemos de esta manera. También estamos aplastando ya las papas. Como ven ya nos ha quedado de esta manera. Nos está quedando. Muy bien. Ya tenemos listo lo que son nuestro Oyuco. Y nuestro papa. Ahora lo vamos a ir a mezclar lo que es el Oyuco y la papa. Que ya están zancochadas y aplastadas, ¿no? De esta manera. Como ven vamos a ir mezclando. Ya tenemos acá la mezcla, la preparación. Acompáñenme con lo que es el adreso. Calentamos aceite. Agregamos lo que es la cebolla. Vamos a ir dorando poco a poco. Vamos moviendo constantemente para que no se nos queme. Vamos agregando a continuación los demás ingredientes. Una vez dorado nuestra cebolla. La pimienta y el comino. De esta manera. El pimentón rojo. Sal. A gusto de cada uno de nosotros. Pero ahí en el adreso le vamos a echar un poquito de sal, ¿no? Como para que le de ese toquecito. Muy bien. De esta manera vamos moviendo todo nuestro adeso. Para poder hacer nuestro delicioso ajíaco de Uyuco. Agregamos lo que es el ajos. Seguidamente agregamos lo que es el ají amarillo. Y vamos moviendo constantemente el aderezo para que no se nos pueda quemar. Muy bien. De esta manera. Estamos casi concluyendo con lo que es nuestro aderezo. Así que una vez listo nuestro aderezo. Vamos a ir a agregar lo que es la masa o la mezcla de los Uyuco y la papa amarilla, ¿no? De esta manera. Muy bien. Que rico nos está saliendo el aderezo. De esta manera vamos agregando lo que es la mezcla de los Uyuco y la papa ya aplastadas. Como ven. Está súper aplastada el Uyuco. Como les digo. Lo tienen que hacer cuando el Uyuco está caliente. Lo tienen que lavar rapidito. Todo lo que es la cascarita que tienes después de sancochar. Y aplastar, ¿no? Machacar. Porque si no se pone un poco duro y va a ser un poco dificultoso para ustedes. Así que hacerlo rápido mientras está caliente. Muy bien. De esta manera vamos poniendo lo que es el Uyuco. Acabamos de poner todo. Vamos a ir moviendo y vamos a ir agregando lo que es la leche. Un poco de agua. Como ven. Y vamos a dejar a que hierva unos minutos. De esta manera movemos, mezclamos para que nos quede perfecto. Como ven ya está el agua media jarrita. Estaría bien para que le echen el agua. Y agregamos lo que es la leche también medio vaso, ¿no? Y nos queda perfecto nuestro ajíaco de yuco. Como ven nos está saliendo delicioso. Seguidamente vamos a agregar lo que son las ramitas de culantro. Para dejar a que hierva unos minutos y le de su toque también. Agregamos lo que es el queso. Picados en cuadraditos. De esta manera. Y vamos mezclando para que todo nos salga con quesito, ¿no? Que no se nos quede en una sola parte. Muy bien. De esta manera. Como ven nos está saliendo nuestro delicioso ajíaco de yuco. Dejamos tapado un poco para que pueda hervir. Porque echamos agua. Vamos a dejar a que hierva unos minutos. Muy bien. Ya tenemos listo nuestro ajíaco de yuco. Así que a servir, a disfrutar. Disfruten en familia. Preparen en casita. Y sigan bien compartiendo nuestros videos. Suscríbanse. Danle like. Nos vemos en el próximo video. Les dejo disfrutando de este delicioso ajíaco de yuco. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!